La Escuela Santana de Cureña de Zarapiquí fue fuertemente azotada por las fuerzas del agua que cayeron todo el fin de semana. Y es que el desbordamiento de los ríos Cureña, Cureñón y San Juan provocaron graves daños a esta comunidad fronteriza en el sector de Zarapiquí. Luego de la inspección, el centro educativo no cuenta con las condiciones necesarias para operar y educar a los 55 alumnos matriculados. El agua destruyó todo el material didáctico, así como el mobiliario del centro educativo. La mucha tristeza de ver tanto que cuesta trabajar acá y los esfuerzos que uno hace para intentar que se mantenga bonita, que siempre brinde un buen acceso a los estudiantes y ahora ver todo prácticamente perdido, ¿verdad? Pero bueno, ahora lo importante es ver de qué forma se restablece todo para volver a empezar. ¿Cuántos niños asisten acá? Asisten 55 estudiantes. ¿De qué sectores? El sector de Cureñite y de Cureña. Todos viajan vía bote por el río de San Juan todos los días para venir a la escuela. Aquí es poco lo que se rescata, ¿verdad? Muy poco. Yo pienso que la pérdida es total. Es total. Hay que reunirme con la supervisión para ver de qué forma se comienza de nuevo, porque viendo los daños que han quedado es pérdida total. Chávez espera la ayuda del Ministerio de Educación Pública, ya que los habitantes también se vieron afectados por las inclemencias del tiempo. Aún las aguas tapan la mayoría de las viviendas de Cureña. Algunos habitantes aseguran que estuvieron hasta tres días incomunicados sin agua potable ni alimentos. Este fue el caso de doña Cristina Aguilar, quien logró refugiarse en esta casa de dos plantas. Casi me daba, pues vean, los palos llevan, me gustan, me gustan unos palos de naranja, vean cómo andan de doña, el bote casi se dio vuelta a donde veníamos de allá para acá. ¿A cuánto, a qué nivel subió el agua, a cuántos metros? Uf, no tengo ni idea, ya la casa casi tapada. ¿Ahorita tienen comida, han llegado a repartirles? Sí, los han traído agua y comida. Además es que todo agua era lo que no teníamos, dos días sin tener agua. ¿Para cuánto les alcanza lo que tienen? La mayoría de los habitantes fueron trasladados al albergue de Boca Río San Carlos. Otros permanecen en sus viviendas, las cuales están construidas sobre basas y ellos se niegan a salir. Asegura que perdieron sus animales y sus cultivos, pero dan gracias a Dios que están unidos, vivos y con mucha salud.